Ya dimos el ganador del último sorteo que hicimos Zen Pokefan y yo, pero nos quedamos con ganas de repartir otro juego más Así que hemos creado otro sorteo de un juego de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, así que podéis volver a participar Entrad en el link de la descripción para participar, solo tenéis que estar suscritos a los dos canales y seguirnos en Instagram a ambos Mucha suerte, recordad inscribiros en el link de la descripción, el sorteo finaliza el 28 de febrero ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Fakins Arrater y bienvenidos y ahí está este nuevo juego de Pokémon Como siempre chicos, hoy estamos con la segunda parte de Pokémon Project Genesis Y es que este juego me gustó tanto que quise hacer una segunda parte, nos quedamos justo delante de este tren Tenéis la primera parte aquí en tarjetas por si queréis verla y vamos a escapar con el Dr. Fuji, ¿de acuerdo? Recordad que si volvemos otra vez a los 150 likes, os vuelvo a poner el enlace en los comentarios para que lo podáis descargar Este juego llamado Pokémon Project Genesis que tiene mucha relación con los Pokémon oscuros Así que vamos allá, vamos Edward, subid al transporte Desmond, activar el transporte ya No dará tiempo a que todos escapemos, salvaos vosotros, por favor, no nos iremos sin vosotros Todo ha sido culpa nuestra, hemos intentado jugar con la vida de muchos Pokémon, marchaos Desmond, no da tiempo Ya han arrancado el tren Wow La historia es increíble, hemos justo empezado el vídeo y ¡pah! En un momento increíble de la historia Vamos a ver que hablan los dos ¿Qué es todo esto? ¿Qué ha sucedido? Simplemente ha sucedido con lo que la humanidad ha creado Codice, ambición y sobre todo una falta de razón Se supone que lo que nos separa de los Pokémon es eso, la razón Uff Tras cerca de un cuarto de hora de transcurso, conocí en profundidad a la persona que había tras Fuji La conclusión es que hemos sido unas meras marionetas movidas por unos hilos ¿Quién será la tijera que los cortará? ¿Con qué papel querías afrontar esta historia? Chico, ¿cuál es tu nombre? Wow, 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 wow ¿Qué era? ¿Cambiamos de personaje? Sí Logro desbloqueado, entrada al diario número 58 Wow, el fog de la luz Así, con una mirada atrás, fue la última vez que volví a saber del laboratorio de Isla Canela Estábamos en el laboratorio de Isla Canela Wow ¿Y cómo salgo de aquí ahora? Ah, que escape Vale, esa es la que era con el Enter Vaya, no tenía ni idea sobre todo esto Charmy Dime, abuelo, ¿podrías bajar? Oh, me encanta el personaje, eh Es súper bonito Wow Me llamabas abuelo, sí, cariño Me había entusiasmado mucho leyendo arriba en el desmán Verás, necesito que recojas las vallas de la parte trasera de la granja Las que solo crecen en los arbustos Exacto, esas mismas Nos las llevaremos también a la feria comarcal Llévate a Sentet contigo Yo aprovecharé para ir paquetando otras vallas Ánimo De acuerdo, abuelo Wow, en la puerta pone welcome La casa es súper bonita Vamos a ver el menú El menú me encanta, por cierto Vamos a guardar partida antes de nada Atención, hay un archivo Vale Claro Eh, sí Vale, claro, detectará que soy otra persona Y claro, me pedirá confirmar Misiones No tienes ningún encargo Opciones Y en opciones Pues tenemos todo lo que vimos el otro día Y en Pokémon Pues ahora tenemos a Sentet ¿Vale? Que es un Sentet Supongo que normal y corriente Vale Vamos allá entonces Wow Granja de Luis Qué guapo Este arbusto me ha dado dos vallas ¿Quieres cosecharlas? Sí Ha metido las vallas en la mochila Vale, tengo que recoger todas Supongo O solo las que están en los arbustos Eh Ha dicho que son las que estén Detrás de la granja Entonces A ver Las colisiones aquí van un poco raras Pero bueno No pasa nada Me encanta como corre el muñeco Porque corre como súper entusiasmado Ahí está el ratata Ratatas de Alola Hey vosotros ¿Qué creéis que estáis haciendo? Se está comiendo la valla Pero bueno Otra vez arruinando nuestra cosecha Salid de ahí ahora mismo A luchar La música me encanta Es súper bonita Ataque rápido Eh Calmate Ratata Otra vez ataque rápido Listo Ratata fuerte combate Los ratatas se han comido todas las vallas de los arbustos Debería hablar con el abuelo Vale Vamos a hablar con el abuelo ¿Qué ha pasado fuera cariño? Otra vez dos malditos ratatas Otra vez Entiendo que necesitan alimento Pero se están cebando este año con las cosechas No sé abuelo Bueno No hagamos esto un drama Tenemos que sentarnos en la feria comarcal Es nuestra oportunidad de sacar beneficio de las cosechas de toda esta estación ¿Está montado el establecimiento en la plaza? Sí Está montado Eso es fantástico Charmy Pues si quieres puedes partir tú antes a la plaza del pueblo Puedes echar un ojito a los demás puestos Es una buena idea abuelo Nos vemos allí Vale pues A la ciudad Desde que me perdí en el bosque no tengo un mejor recuerdo Vale pues Al bosque no nos vamos Tenemos que ir al pueblo Pueblo Brote A ver dónde está el establecimiento de la feria Supongo que será por aquí Plaza de Brote Ahí está La feria Qué bonita Me recuerda mucho a Hola Me recuerda muchísimo al Minish Cup Tío Al celda Minish Cup Con todos ustedes las mayores heredas que traídas desde la región de Canto Son Charmander, Bulbasaur y Squirtel Pero con mantas extrañas Son muy extraños No son como los normales Exacto Son criaturas expuestas al poder de la naturaleza Vamos Mostraos Malditas bestias ¿Por qué maltratas a tus Pokémon? No son mis Pokémon Insolente Si no son tuyos Libéralos Jamás Esto es un negocio Si quieres que suelta a los Pokémon Ópralos No tengo ni un solo Pokécuarto Solo tengo aquí Justo en el mercado ¿Qué puedes ofrecerme? Solo tengo este saco con vallas traídas de todas las regiones Está bien Solo hay un problema El valor que me generan estos Pokémon no es equiparable a las de tus vallas Pero si incluso hay vallas originarias de Deseria, Kalos, Alola Solo puedes liberar a un Pokémon de los tres La elección te la dejo a ti total Los tres son inútiles Solo uno Exacto y rapidito Nos vamos a llevar a Charmander Ah, no Eh Planta artificial Si es Este es como el clon de la película, tío Es como el clon de la película Qué bonito Vale Gracias No sabes el bulto que me has quitado de encima Trátalos como se merecen Son Pokémon Pokémon Ja Estos de aquí no son Pokémon Niñas insolentes Son fallos ¿Entiendes? Simples y absurdos fallos Y gracias a ellos yo gano dinero Además permitiré que hagan daño a los Pokémon ¿De veras te atreves a desafiarme? Está bien Impídelo entonces Vamos a luchar contra él Domador Obradrack te desafía Envió un Bulabi Zipo Wow Increíble Tenemos el Pokémon con las manchas Tornado Hemos perdido, chaval Está hecho para que perdamos yo creo Sí Basta ya No tengo tiempo para Memeces Tiempo perdido Es dinero perdido Buah Ahora el abuelo se va a rayar mucho Cuando vea que hemos vendido las vallas ¿Qué ha pasado? De camino a la plaza He visto pasar a un hombre montado en un carruaje a toda velocidad Pues Verás abuelo Déjame contarte Verás De camino al puesto Me ha llamado la atención un señor con tres Pokémon Los cuales eran mostrados como un circo Yo es que Luis, he visto lo que ha sucedido Ese tipo era de la peor calaña He de decir que tu nieto ha reaccionado mejor que todos nosotros Nos ha dado una buena lección Has hecho lo correcto Me alegra haberte educado así Aunque bueno Ahí han aflorado los genes de tus padres Diría yo ¿Estás enfadado abuelo? En absoluto Las vallas van y vienen cariño Muchas gracias abuelo Vale Pues después de lo que hemos liado Que hemos dado las vallas aquí en donación Vamos a hablar con el abuelo A ver que está por aquí Abuelo Siento mucho haber fastidiado nuestra feria comarcal No has fastidiado nada cariño Piensa que con tu trabajo en los huertos de vallas Has servido para salvar a este pequeñín Tantísimos años leyendo libros de aventuras De aventuras de entrenadores Pokémon Por fin tienes tu propio Pokémon En parte sí Pero en esos libros los héroes llevaban a cabo Cientos de aventuras Pues al final podrás cumplir tu deseo Charmy Podrás crear tu propia aventura Eso implica dejar todo atrás Dejar el pueblo, la granja Y sobre todo a ti abuelo Cariño Siempre hay que dejar cosas atrás Para descubrir otras nuevas Es tu ocasión para explorar y disfrutar De tus aventuras Considero que eres una persona Suficientemente responsable Siempre has querido salir Y descubrir mundo Ahora tienes A tu propio Pokémon Aprovechas tu oportunidad Para salir a explorarlo Charmy Eso quiere decir Que tengo que Irme de aquí En absoluto cariño Uno nunca olvida El lugar de donde proviene Si pretendrás Un trocito de pueblo Brote en tu corazón Por supuesto abuelo En casa tienes todo lo necesario Para poder emprender tu viaje Ve a mi dormitorio Vale Vamos al dormitorio Vale chicos Tengo que recitar el juego Simplemente porque había Un pequeñito bug Y ya lo he solucionado Me tenía que descargar Un nuevo archivo Que se me olvidó completamente Y eso que me lo dijeron Muchos los creadores Pero bueno Ya está Vamos simplemente por aquí Y listo Brote ahora sí Vale Por aquí se me había bugueado Y no me cargaba el mapa Y era como súper raro ¿Sabes? Vale El pueblo era por aquí Veníamos por aquí Y por aquí salíamos del pueblo Si seguimos por aquí Llegamos a la granja Y tenemos que subir A la habitación Del abuelo Que solo hay dos habitaciones Así que tampoco tiene mucha pérdida Aquí Vamos a probar Ey Esta es la habitación del abuelo Era Pokebox Dos pociones Me encantan las Pokebox Me encantan los Pokebox Ya os lo dije Y me parece Un punto muy bueno Vale Pues entonces ya nos podemos ir Entonces Entiendo ¿Y si llevo conmigo El diario que encontré En el desván? Vale Me lo voy a llevar El diario es este Diario antiguo Vamos por aquí Y nos vamos Aquí está el abuelo Abuelo Que alegría Menos mal que te he pillado a tiempo Sabía que en algún momento Mi nieto tendría que marcharse Por una parte me apena Por otra me enorgulloce saber Que mi nieto Emprenderá su propia aventura Me vas a sacar los colores Abuelo Sé que la vida aquí No ha sido una fiesta He intentado que tu vida Sea lo mejor posible Desde que la abuela Adela falleció Esto no ha sido igual Lo siento Gracias a ti Hoy soy lo que soy Abuelo Wow Y están abrazándose Que bonito Espero que tengas Sin duda La mejor de las aventuras Seguro que si Por cierto Abuelo Te importa Si me llevo conmigo Un diario viejo Que había en el desván Puf Ese diario viejo Lleva años en el desván Lo cambié En una fría comarcal A cambio de un transeúnte Por un puñado de vallas Rimoya Llévatelo No hay problema Aunque si no recuerdo mal Estaba incompleto Muchas gracias abuelo Pasa de vez en cuando A visitar a tu abuelo Y ahora entiendo Que nos tendremos que ir Aquí termina la alfa Wow Ha sido genial Chicos Señores de Project Genesis Me ha encantado la alfa La verdad Y chicos Pues hasta aquí llega El juego realmente Hemos hecho la segunda parte Pues por dejar el juego Cerrado Y chicos Mañana vais a tener Un vídeo muy especial Con el señorito ZenPokefan Y pasado Subiré la segunda parte De otro juego Que vi que os gustó mucho Y el fin de semana Tendréis juego nuevo Puede ser que tengamos La demo preparada Del juego Que os estuve enseñando De las aventuras En el espacio Así que chicos Un saludo Hasta la próxima Y adiós